La asociación de magistrados judiciales del Paraguay presenta el radar de la AMJP una visión de la justicia desde adentro conducen Celesa Pereira y JJ Pérez ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, un gusto compartir una programación más del radar de la AMJP, una visión de la justicia desde adentro aquí en directo desde los estudios de PDS TV Digital en el barrio Carlos Antonio López de Asunción, temperatura 32 grados un poco más de calorcillo para esta época del año. ¿Cómo estás Elsa? Muy buenas tardes a nuestros queridos teleoyentes estamos transmitiendo desde el corazón de Sajonia, yo siempre digo ¿Qué tal Jota? Bien, contentos nuestros enviados especiales encadazado a nuestro presidente el doctor Ángel Covén ya se encuentran en Costa Rica en San José, en la capital para el... donde comenzó hoy la 70 reunión de... Asamblea Asamblea de la Federación Latinoamericana de Magistrados ya se encuentra el grupo allá de nuestros socios y socias acompañados de la Secretaría General la jueza Carolina Noguera que también es nuestra Secretaría General y nuestro vicepresidente segundo el defensor público José González la Fiscalía Junta de Villa Halles a ver, Celsa, si me voy a la Fiscalía Junta de Villa Halles también la Fiscalía Andrea Vera y la Fiscalía Junta de Villa Halles que no me viene el nombre, que Dios me perdone no me estoy acordando bueno ahí tenemos la nuestro... ahí en el FAE no está Celsa, ahí está ¿no está ahí? no bueno pido disculpas, ya me voy a acordar nuestra... fíjate la Junta de Villa Halles Alba Alba Rocío Cantero perdón, doctora Alba Alba Rocío llegaron bien y llegaron esta mañana ahora a las 7 horas de nuestro país ya hemos conversado con ellos que se encuentran bien ya comenzó con un cóctel y bienvenida la reunión también nos saludó la Presidenta de la FLAM la doctora Auro Cuchavarría envía saludos enviamos un saludo especial también a todos ellos sí, a la Presidenta de la FLAM enviamos también un saludo especial a todos los miembros de la Comisión Directiva del Comité Ejecutivo de la AMJP a todos los compañeros también que siempre hacen posible este programa y también a nuestros socios y socias en la Comisión Directiva y quiero enviar unas condolencias al amigo Blas Cabrisa Presidente de la Institución Judicial de Villa Halles por el deceso de su señor padre sentido pesado y también a su hermano que fue magistrado en Paraguari grandes amigos a quienes nos conozco de años les hacemos llegar nuestras condolencias y bueno esta asamblea Jota generalmente cada digamos presidente presenta su informe cada agremiación presenta su informe y siempre se tratan temas que tienen que ver con la necesidad de contar sobre todo en Paraguay una ley de carrera judicial velar por el proceso de confirmación de los magistrados mejoras en las remuneraciones salariales y bregar por una jubilación digna e insistir en la necesidad de contar con una seguridad para todos los asociados de la AMJP estos son algunos de los puntos que siempre se tratan y que seguramente el presidente de la AMJP el camarista Ángel Dallín el Coen va a dar este informe en este importante evento también otro de los puntos que siempre se tocan Jota es lo que tiene que ver con la inamovilidad así que esos son los aspectos que se van tratando de cada país aclaramos que también hoy comienza la 70 asamblea anual de la FLAM y la reunión anual del grupo americano de la Unión Internacional de los Trabajos WIN 2023 son dos eventos al mismo tiempo y también esto va a concluir el día 14 con el aniversario de el 30 aniversario de la Fundación de la Asociación Costavicense de la Judicatura también bueno y todos estos temas vamos a ir hablando pero vamos a darle ya la alfombra roja a nuestra invitada especial del día de hoy Jota hoy le toca la Judicatura de Paz hoy vamos a tener contactos telefónicos sí con el doctor Centeno juez de Paz de Itagua con Robro Benítez presidente de la Asociación de Jueces de Paz de la República de Paraguay que juez de Paz de Casa le enviamos un saludo al doctor Blas que no pudo estar hoy Candela podemos poner una música antes por favor este es un jingle especial que te va a gustar gracias Candela a ver un poquito este es el letra de música del amigo Ricardo Pilo Severo Lloretto a ver si te gusta de bienvenida de bienvenida para nos invitar desde el cerro más fuerte rebajando el horizonte pisa el lago salpicando de colores mi romántica aragua miren el lago así que inquieto caprichoso ganretodo un modelo da su modo a esas manos mensajeras alfareras de arhuar arregola de leyendas que en mis uños de pequeña junto al lago de la tierra de rodillas dando un beso palmerola con sus labios de frutilla arregola de casones empapadas del aroma de casmines de guayaba bueno con esto damos la bienvenida a una gran amiga de infancia una compueblana cuñacara Iguazú madre de familia comenzó de abajo progresó fue creciendo entró la jugadora para dar igual a la época del querido amigo don Silvino Salcedo que en paz descanse como funcionaria secretaria y fue nada más que secretaria de nuestro actual ministro de la corte nuestro paz presidente doctor Gustavo Santander fue su secretaria en el juzgado de paz de Areguá cuando en esa época el doctor Gustavo empezaba a hacer sus primeras armas en la magistratura nos acompaña hoy la querida amiga María Mercedes Jiménez Cubilla jueza de paz de Areguá Mercedes que gusto que estés esta tarde aquí con nosotros en este programa El Radar que es de la aso de magistrado cómo está Mercedes buenas tardes buenas tardes muy buenas tardes muchísimas gracias JJ a quien le conozco desde mi infancia ¿cómo me dicen Mercedes a mí? ¿cómo me dicen? Juani ahí está ¿qué puede decir Juani? ¿qué problema? Juani Juani JJ ya comercial ya muchísimas gracias por este espacio ¿verdad? este para este ir demostrando un poco el trabajo que hice durante mi mi proceso en como jueza de paz y si bien vos dijiste yo empecé desde abajo siendo secretaria ni siquiera éramos actuarios y tuve el gran gusto satisfacción de haber sido la secretaria de nuestro actual ministro Gustavo Santander me di cuapo una segunda y digamos que sí como profesional como profesional y como como jefe que fue sencillo el don de gente aquí le enviamos un gran saludo a nuestro ministro felicidades por supuesto por el cargo para el ministro y espero que se acuerde de esta humilde secretaria que fue en su momento ¿verdad? que luego por lo visto sembró ahí la semilla y fuimos creciendo porque yo en su momento ¿no pensaste o pensaste ser jueza de agua nunca Mercedes? nunca nunca porque los cargos los jueces que venían ya salvo que quieran ascender entonces ya no había posibilidad para que el funcionario se quede como un juez en el lugar salvo que este rinda el concurso entonces cuando el doctor Santander fue uno de los primeros jueces abogados si mal no recuerdo si mal no recuerdo estuvo ocho años en el juzgado de paz de Aregua una persona estudiosa siempre fue su característica de se pasaba estudiando y por eso llegó usted todavía no le visitó aún no aún no yo te voy a decir doctora que se acuerda porque yo antes de que sea ministro siempre conversábamos con Eli y él sabe que yo soy de Aregua y siempre siempre se acordaba de Aregua de mi familia de vos de usted doctora y de mucha otra gente y siempre él tenía las veces que yo le molestaba en su oficina si o si tocamos algo de Aregua que pasó hace mucho tiempo y bueno y tuviste el honor doctora de acompañarlo en ese momento en su gestión que pasó ya hace cuánto y creo 25 25 años 25 años de aquella ¿ya eras abogada Mercedes o estabas no no justamente a eso iba no podía concursar por el hecho de que yo no era todavía abogada estando con el actual ministro ahora en ese momento yo todavía no me recibía ya estaba en la universidad si ya estaba ya estaba ya estaba solo que iba despacito despacito no era fácil no era tan fácil con hijos y demás cosas entonces ya se fue dificultando pero luego si me esforcé y ya este está donde estás sí y tocó un momento que como te estaba comentando falleció el juez titular y quedó vacante el doctor Orellas el doctor Orellas sí que en paz descanse tuvo una una penosa enfermedad que muy rápido lo dejó porque él fue yo recuerdo Mercedes que él fue que vino fue designado como juez de paz de agua sí después de su deceso ya venían interinos en ese lazo empezaste a estudiar a formarte y ahí concursaste en esa época ya era abogada ya era abogada entonces yo decía bueno tal vez sea el momento y fue el momento me presenté y aquí estoy ya con 5 años yo al revés y ya feneció tu mandato ¿cuándo Mercedes? en diciembre del año pasado es feneció ya feneció ya está concursando al revés sí así mismo mira que pronto pasó pero hace 25 años que nuestro actual nuestro ministro fue a Areguá la primera vez sí y cómo fue a ver Mercedes contanos cómo fue ese momento esa época y mira en ese local chiquitito ¿verdad? de siempre hasta ahora en el mismo lugar de siempre sí donde era el despacho suyo del doctor Santander ¿vos estás sentada ahora ahí? sí así un honor ¿verdad? estar ahí sentada y gracias a toda la gente también que en su momento este me dio su apoyo ¿verdad? porque sabes bien cómo es la comunidad cuando vos estás viviendo en tu comunidad conociendo a tu gente no es fácil hacer otra no es fácil no es fácil pero podemos ¿verdad? podemos aplicando la ley sin mirar si es tu amigo no importa la ley pareja nadie se queja así mismo y me acuerdo de esa frase que me dijiste cuando asumí no tengas miedo vos aplicás la ley y ya está Mercedes yo te llamé Mercedes cuando fuiste sin nacir hace cinco años yo me puse tan contento porque primero una amiga que comenzó de abajo de abajo y té pero de abajo y té ¿verdad? familia humilde trabajadora conocía el apellido de Jimena es conocida de la ciudad de Guamú son muchos y a todos sus hermanos primos hermanos los conozco muy bien a todos ¿verdad? y este Mercedita yo le digo no te lo acabo te digo Mercedita ¿verdad? no, no, por favor estudiamos en el mismo colegio somos de la formación guaneliana nos formamos con los cristianos con los famosos salotes italianos que venían a Areguá o sea y cuando yo no sabía que ella ella iba a concursar yo cuando escuché el nombre de Areguá y vi su laterna y su nombre me puse tan contento primero porque por el sacrificio de ella ¿verdad? y cuando se le designó porque le apoyó la comunidad entera le apoyó a ella la comunidad eso llamándose religioso educativo toda la comunidad la fuerza viva de Areguá le apoyaron a ella y gracias a Dios los ministros de aquel entonces le designaron a ella vieron en ella y también yo creo doctora que analizaron tu carrera porque vos fuiste cuántos años estuviste trabajando ahí en el juzgado de paz ¿verdad? ya en la época de la ley vieja cuando estaba don Silvino todavía en la época de la dictadura digamos así ¿no? y después ya cuando con la nueva ley estuviste siempre ahí entonces yo creo que los ministros de esa época hicieron justicia por eso te designaron Mercedes yo creo que después nos vas a ver tu trabajo todo lo que hasta ahora has hecho en nuestra comunidad ¿verdad? y yo no escuché ninguna queja de nuestro comporano hacia tu gestión porque yo me acuerdo siempre te dice no tengas miedo así cumplir la ley no va a pasar nada si me acuerdo perfectamente fuiste el primero en que me felicitaste y me dijiste eso y se me queda grabado eso ¿a qué comunidad qué cantidad de habitantes existen doctora? y Arehuá actualmente con la nueva bueno este censo último todavía no salió el anterior el anterior era casi ya más de 40 mil habitantes 45 mil así lo que aumentó fue el tema de los asentamientos que se fueron instalando en las diferentes compañías y eso fue ya aumentando todo la carga laboral problemas sociales pero tratamos en lo posible de dar abasto tengo dos funcionarios y con ello trabajamos abrazo partido ¿todavía usted no tiene todavía el expediente electrónico de otra aún no estábamos ya en espera en espera tal vez porque ayer he visto justamente la inauguración en Cacupé sí está en proceso seguramente yo creo que sí yo no le pregunté a la doctora Teresa González la presidenta de tu institución me dijo que muy pronto muy pronto están en eso depende de ciertas cosas y bueno y estamos nosotros en espera estamos preparándonos también para ese para ese gran proceso que va a hacer pasar de lo que es el papel a la a lo a lo lo que es la informática la tecnología ¿verdad? y como vos dijiste yo pasé por varias etapas el código penal viejo luego la el código penal que actualmente estamos y ahora con la ampliación de las competencias ¿verdad? fui pasando por varias etapas ¿pero cuentan con la infraestructura para instalar todo eso doctora? o seguramente que se va a ir equipando yo creería que tendría que ir equipándose porque no contamos no contamos con los ejes local en la computadora sí sí tenemos suficiente computadora gracias a la doctora María Teresa González que cada año nos regala a cada juzgado equipos nuevos equipos nuevos esa parte no hay problema informática no hay problema no hay problema manejamos ¿qué cantidad de jueces hacen hacen falta más funcionarios digamos funcionarios es lo que faltaría porque para más jueces creo que no la cantidad de habitantes no creería no hay como Luque o Capieta bueno Jota ¿qué te parece si mientras vamos después indagando con la doctora todo el trabajo que se hace allí los casos que se dan ella vino preparada tiene una carpetita un resumen te voy a hacer el video del doctor Santander de su juramento ¿qué te parece si pero antes de eso a ver vos Mercedes ¿qué recordás de esa época cuando el doctor fue llegando a Aregua? dale no se hace no importa era jovencito y flaquito siempre verdadito sí hasta ahora veo que se mantiene se mantiene sí fue llegando y era el primer juez abogado que nos tocaba era la sorpresa para los para los funcionarios iba a decir si yo nomás era vos sola Mercedes voy a voy a sí y siempre los soldados oficinistas que se le llamaban antes lo que hacían pero estábamos como dependiente del juzgado solamente el juez y un secretario sí que era yo ¿y cómo fue esa época Mercedes? y mira en aquella época este por la cantidad de habitantes que no teníamos todavía los asentamientos en gran cantidad como lo tenemos ahora entonces era un poco más relajado por decirlo así y era a puertas abiertas una palabra que tampoco nunca me se me olvidó del doctor Santander ¿verdad? política puertas abiertas acá me dijo al partir me dijo acá no hubo jefes ni subalternos y ahí yo entendí el trato que él me daba y a los demás que estaban conmigo ¿verdad? nunca fue de imponer esas mismas palabras lo mantiene hasta ahora él mira un poco sí porque tuvo ya una reunión así con la gente con los miembros de la asociación de magistrados y él dijo eso justamente puertas abiertas todos somos compañeros todos somos compañeros sí esa fue la palabra que utilizó hace 25 años él había ido aún no teníamos UJER notificador y había llevado el primer UJER notificador para el juzgado de paz cuando él se fue a Aregua cuando se fue a Aregua que hacía falta sí claro porque antes lo hacía todo el secretario vos hacía o sea sí en esa época doctora ¿cuáles eran los casos digamos más que más atendían hace 25 años hace 25 años no teníamos la ley 1600 por ejemplo las denuncias de las mujeres entraban como acción penal privada tenía que querellarle al varón violencia doméstica no había no 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 había con esa figura de la ley 1600 fue del año 2000 entonces todavía no teníamos ya estando con el doctor Santander fue que se implementó se implementó o sea que se la ley entró en vigencia la ley 1600 ahí sí ahí sí ya las mujeres violentadas ya iban denunciaban como violencia doméstica pero no había mucho Mercedes no no había la cantidad que nosotros ahora manejamos es impresionante la cantidad de aquella época tal vez sea también porque como que la ley era nueva y la mentalidad de la gente de aquella época de no no querer divulgar lo íntimo lo familiar ¿verdad? tal vez habrá sido eso claro eso cambió porque hoy día todos los días se están registrando casos de violencia familiar es abismal el número de violencia que tenemos sí creció mucho sí creció mucho bueno Candela una pausa o continuamos bueno el video porque no lo editamos tenía ahí Candela los videos ¿verdad? sí bueno no sé si cuando jura hay también los saludos protocolares bueno vamos a recordar un poquito también el acto de juramento ¿viste cuando juró el doctor Mercedes? ¿te emocionaste? sí por supuesto por supuesto una emoción una una emoción que invade inexplicable ¿verdad? de una persona bajo bajo dirección estuviste y a lo que ha llegado un cargo tan importante tan importante un orgullo una felicidad como si fuera un hermano me alegré tanto por él y por todo por supuesto por él por lo que por lo que fue y logró ¿verdad? bueno Candela vamos a al video entonces del acto de juramento el doctor Gustavo Santander Ciudadanos Gustavo obligue a la autoridad pura o confederse en la humanidad que ha tantísimo el placer del inicio de la corpus de la cristina o poder y hacia lo que va a institución de la ley negra de la pública y y así lo que quiere Dios la patria y el que lo que pasa a nosotros por lo demás gracias a todos a los que se 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 El doctor Gustavo Ligiri, Andalina. Gracias por ver el video. 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 Pasaron 37 minutos de las 16. Estamos en compañía de la jueza de Paz de Aregua, María Mercedes Jiménez. Doctora, comentanos un poquitito algunos datos estadísticos, trabajos que están realizando en la zona. Sí. El informe que ya pasé ante el consejo, ¿verdad? Tengo un dato estadístico de toda resolución desde mi mandato de 5.529 resoluciones. Esto ya entre sentencias definitivas y autos interlocutorios. Ya entre violencia doméstica, juicios civiles, juicios laboral, todo lo que compete a sucesiones ya por la evaluación fiscal. ¿Hasta cuándo? Casi, casi, casi 300 jornales. ¿Qué son? Y 29 y algo. 300 y mal no recuerdo, pero es 29 millones. Entonces, casi todos entran por el avalúo fiscal. No se tiene en cuenta el valor real del inmueble para los juicios sucesorios ante juzgado de paz por la nueva ley de competencias, por la 6059. Sí. Y te estaba comentando la cantidad de resoluciones que he dictado durante mi mandato de 5 años, ¿verdad? Que ya lo pasé el informe al consejo. También, entre estos van también lo que es permiso de menor, parte administrativa, permiso de menor, audiencias conciliatorias, también charlas en violencia doméstica. En las instituciones donde nos solicitan. De repente es la CODENI que me solicita para, el año pasado hicimos en diciembre, noviembre hicimos la última charla con la gente de la Secretaría de la Juventud de la Municipalidad. Una hermosa charla en un colegio, Juan de la Cruz Gaona, seguro que te acordás. Valle Bucu. Valle Bucu, sí. Qué interesante, doctora. Es como una actividad preventiva, ¿verdad? Así mismo, esa es la idea. Es lo que se necesita, claro. Para los jóvenes. Sí, a través. La idea es que desde niñez ir para arriba orientando. Instalando ya eso. Sí, es la idea de no violencia. La cantidad de permiso de menor, doctora. ¿A hubo? Sí, tenemos... Sí, tenemos... Un ratito. No. Sí, para... Sí, aparte administrativa. Puede, de curiosidad nada más. Sí, acá tengo 895. ¿En todos estos años? En todos estos años. No tenemos mucho nosotros. Aregua, sabes cómo es gente humilde que no viaja mucho. Máximo se va a la Argentina, un ratito... O al Brasil. Sí, o al Brasil. O a España, algunos. España, algunos. Algunos. Algunos, sí. Permiso de menor, después cantidad de conciliación. Eso es un poquito menos porque ya tenemos la oficina de mediación en el Palacio de Luque. Entonces, disminuye la cantidad de conciliaciones que te solicitan. Y factor tiempo también porque ya no das abasto entre audiencias de violencia doméstica, que es lo que mayormente hacemos. Entonces, entre eso, hacer otra vez audiencias conciliatorias. De un tiempo hasta parte, doctora, y no tenemos que ocultar el sol con la mano, ¿verdad? Sí. El tema de la violencia doméstica y la droga en los jóvenes. Aumentó en Aregua, doctora. Sí, muchísimo, Juan José. Es una realidad que... Es una realidad, creo que en todo departamento central. Un flagelo impresionante que está creciendo y hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Preocupa, Mercedes. Preocupa, preocupa. Y creo que se está proyectando esta ley de emergencia en cuanto a adicción a drogas, que todavía no está promulgado, me parece, si mal no recuerdo. Está en contacto con una persona muy cara también a nuestro programa, un joven magistrado. Y tu hermano en el afecto, doctora Mercedes. Doctora Mercedes Jiménez, le escucha el juez Blasfinitado Capieta. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, JJ? Estoy feliz, orgulloso de escuchar a mi gemela. Yo siempre le digo a la doctora Mercedes porque juramos juntos. Me acuerdo. ¿Ella es mi amiga de infancia, doctor? Sí, sí, así tengo entendido. Son de la bella ciudad de Aregua. Valle, vale. Sí, solo que yo soy 4 de agosto. Es el gran olímpicero. Pégala, 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 pégala la diferencia, doctor. Desde el cobre, no hay nada que la areguaña informada. No, no, no. ¿Cómo anda, doctor? Súper bien. ¿Y ustedes cómo están? Saludos a la gran cesta. Estoy disfrutando, viendo el programa espectacular. Buenas tardes, doctor Blas. ¿Cómo estás? Súper bien. Ahí también a Mercedes. Estoy muy feliz, orgulloso de que esté ella ahí en representación de los jueces de paz. Una digna representante y que puede decir con orgullo que fue la persona quien les dio los primeros pasos a la actual ministra de la Corte, el doctor Gustavo Santander. Sí. Ella, la doctora, para comentarle a los colegas, su excelencia, el doctor Gustavo Santander, hizo toda la carrera y empezó en el juzgado de paz de Aregua. Donde la doctora Mercedes era la secretaria en aquel entonces. Imagínense ustedes el privilegio que tenemos en la Corte de Paz de contar con una persona con una formación maravillosa como la doctora Mercedes. ¿Hace 25 años, doctor? Así, yo tengo por los relatos que me hace la otra Mercedes. Y es algo realmente que a nosotros que estamos haciendo carrera nos llena de orgullo que la República reconozca la figura del doctor Santander. Una persona que empezó de la Corte de Paz, que hoy está ocupando el mayor y el más alto cargo de la magistratura nacional. Entonces, nos da la esperanza de que con el trabajo honesto, responsable y digno uno puede llegar, porque es lo que se refleja en esta última designación del Congreso con respecto de la figura del doctor Santander. ¿Podemos soñar así, doctor Blas? Sí, totalmente. Y aunque parezca medio simpático, uno cuando entra, yo digo por experiencia, y saludo a mi compañera de trabajo, Andrea Amarilla, la actuaria. Uno llega sin muchas experiencias, porque es la primera vez que le toca decidir, y es muy importante, y en nombre de Andrea, la persona que trabaja conmigo, el saludo a todas las actuarias y actuarios de la Judicatura de Paz. Nos dan esa suficiente tranquilidad, fortaleza y fuerza para empezar una gestión tan delicada como es la magistratura. En mi caso, por ejemplo, fue mi primera experiencia dentro del sistema judicial. Yo del pasillo pasé a ocupar el cargo de magistrado. Y con la doctora Mercedes ocurre algo realmente, a mí, fantástico. Imagínense ustedes que alguien que entra como compañero de trabajo, como jefe, hace muchos años, hoy sea nada más y nada menos que el ministro de la Corte. Nos llena de orgullo eso. Así mismo, doctor. Y nos estaba contando, estimado Blas, ya algunas de sus primeros años, sus primeras armas como secretaria ahí en Areguá, ¿verdad? En ese lugar tan caro, también a nuestros sentimientos, ¿verdad? Porque yo cada vez que me acuerdo, te comento que mi bisabuelo fue juez de paz en Capiatá, doctor. Y cuando eso jugaba, era techo de paja y estaba ya acostado de la municipalidad. Techo de paja, después de esas techas grandes, estaba acostado de la municipalidad de Capiatá. Y yo también, este, deambulaba por ahí, ¿verdad? Por eso que siempre me... De Capiatá. De Capiatá. De Capiatá. Ah, de Capiatá. Mi bisabuelo. Por eso es lo que yo siempre me acuerdo de mi bisabuelo, o sea, y nunca me olvido de esas anécdotas que uno siempre tiene, ¿no? Sí, de hecho que el estamento de la Judicatura de Paz es, sin duda, la cara visible del Poder Judicial, como siempre comentamos. Nosotros, y yo siempre digo esto, y algunos me miran con cara de... ¿Será verdad lo que dicen? Hay personas que van y te preguntan qué pueden hacer. Entonces, el juez de paja es asesor jurídico. Hay otra persona que va y te dice, tengo problemas emocionales de conducta, entonces mi hijo está con este problema, entonces el juez de paja es psicólogo. Y algunas veces hasta de economía está. ¿Por qué? Porque Doresco y la plata la jodó al usuario y aunque, insisto, algunos no crean, el juez de paja saca de su bolsillo alguna vez para comprar un sanguchito, algo para esa criatura que su mamá ha sido víctima de violencia o algo por el estilo. Entonces, la Judicatura de Paz es un estamento, sin duda, integrador y que sigue y es firme, puntal de toda la administración de justicia. Mercedes, una persona... Mercedes, pueden aprovechar a Mercedes que está ahí con ustedes. Yo pido disculpas, hoy tenia que haber estado... Un gusto saludarte, Blas. Una cuestión, gracias Mercedes. Y ella le puede contar anécdotas, porque prácticamente yo siempre le he dicho a ella que por usucapión se puede llevar ya al juzgado de Paz de Areval, porque está más de treinta... ¿Cuántos años? Treinta y cinco, doctor. Treinta y cinco. Treinta y cinco años. Su segunda casa. Entonces, ella puede llevar ahí al juzgado, sin problema. Un abrazo y sigo escuchando. Y muchas gracias, Jota, Celsa y mi querida Mercedes, a ver, cariño, el precio que te tengo. Como yo siempre te digo, esto estamos aquí para el servicio y vamos por adelante. Un abrazo a todos. Dale, doctor, saludos. Y tener una ausencia hoy, gente, estábamos anotando eso. A la pincha, ese es el problema que tengo en mi punto en contra. Doctor, un segundo doctorado, ya te he concluido. Sí, yo tengo, no sé si ya me dicen ya acá en casa que ya es un vicio estudiar todo lo que se pueda. Entonces, sí, concluí el año pasado aprovechando la pandemia, que no podíamos hacer muchas cosas. Cursé dos, dos, digamos, uno ciencias jurídicas y otro ciencias de la educación. Qué bueno, doctor. Felicidades, doctor. Doctor, tu meta tiene que ser hasta la corte, no paramos, entonces. Yo creo que sí, doctor, acuérdate, sí, va a llegar lejos, doctor. Doctor, yo hoy te digo acá frente a mi amiga, la doctora Mercedes, que vos vas a llegar lejos. Amén. Éxito, doctor. Ni que te lo sabés, doctor. Y voy a hacer algunos cursos con la doctora Mercedes, porque ella siempre es la que forma a los futuros ministros. Sí, ¿verdad? Un abrazo y estamos muy contentos. Siempre saluda al doctor Cohen, que nos da este espacio para todos los jueces. Y me especial a la Judicatura de Paz. Un abrazo, doctor. Éxito. Doctor, la figura de Paz de Capieta. Excelente. Volviendo un poco, doctora, a nuestra realidad, a tu trabajo, a nuestra comunidad, digo yo porque también. Y también a mí, obviamente, me preocupa la gran cantidad, como estás diciendo, de jóvenes, ¿verdad? Que lamentablemente es un flagelo. Es un flagelo. ¿Cuáles son los... en qué sectores de la comunidad, de acuerdo a tu informe, de acuerdo a lo que vos pudiste constatar, Mercedes, existe, jóvenes que están en eso. En eso, ¿verdad? Y los barrios. Llegaron a los barrios... ¿Darehuá? Los barrios de Arehuá. ¿Las Mercedes? Las Mercedes, principalmente las Mercedes y San Roque. ¿Verdad? No digo que en los otros no haya, pero... San Miguel y Santo Domingo, que son los cuatro barrios más importantes de Arehuá. Sí, que tenemos en el centro. ¿Y llegó, doctora? Sí, llegó, llegó. Ahí, ahí... Si vos te vas por la ruta asfaltada de San Roque, que es la de... Sí, la que va a las Mercedes. A las Mercedes, ¿verdad? Chicos que están ahí en la vera de la ruta asfaltada, en total... Volados. Volados, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Que no dimensionan ya y te atajan, te piden. Bueno, esos son los... Es un peligro. Es un peligro, es un peligro. ¿Qué se puede hacer? Y aparte que llevan... ¿Son menores, doctora? Algunos. Hay de todo. Están ya los adultos, están chicos muy jóvenes y menores. Estamos llegando lastimosamente a niños. Niños y niñas. Dios mío. Son jóvenes, doctora, cuyos padres, imagino, ya no pueden con ellos y no saben qué hacer. Además, otro de los problemas es que no hay un, digamos, un reformatorio, no hay un hogar para estos chicos. Y si lo hay, tiene que ser voluntario. Sí. Tiene que ser voluntario. ¿Cómo lográs que ese adicto vaya por su propia voluntad a hacerse una rehabilitación de sintaxi? Cuesta. Las madres llegan allá llorando, pidiendo ayuda, ¿verdad? De repente, sí, tenemos los locales. En Arehuá tenemos dos o tres centros de rehabilitación cristianos. Y uno en el de Jesús Misericordioso en Coahuasú. Otro, creo, está en Cacupemí, los que yo estoy ubicando. Pero no da abasto, no da abasto. No, no da abasto y tampoco hay voluntad por parte de los chicos. Por eso te digo de que sería importante esta ley que se está proyectando de emergencia por el tema de drogas. ¿Para qué? Tendríamos que ver, porque todavía tampoco no conozco el contenido de ese proyecto que se está estudiando, ¿verdad? Para decirte si es que en algún momento uno le puede obligar, por decirlo así, a la persona adicta a que se interne en un centro de rehabilitación. ¿Esa ley está ya en qué proceso, doctora? Y no, 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 no estoy recordando. Solamente he visto que este... Es un proyecto ya, doctora, es un proyecto. Es un proyecto. Están impulsados. Voy a hablar lo que tiene más memoria para que me digas. Doctora, y volviendo a nuestro tema que estamos hablando, ¿hay denuncias de padres que vienen a tu juzgado así? Nace por acá y se me muere en Bahía, que tú eres ya, pues se me manda papá. ¿Hubo o no caso, doctora? Hay bastante, bastante. Bastante, principalmente las madres que somos las que estamos con nuestros hijos del día a día, aunque ahora también ya tenemos que salir a trabajar para llevar el sustento, ¿verdad? Y de repente es ese momento de, por decirlo, abandono, es en donde nuestros hijos, hijas, encuentran una compañía que no tendría que, que no le es favorable y le inculca para ese, para ese lado, por decirlo así, este, haciéndole probar. Pero, doctora, ¿hay algún plan, digamos, para poder llegar a esos puntos, a esos focos donde se distribuye la droga? Tenemos previsto, y ya lo habíamos hecho también para este año, tenemos nuevamente previsto con la gente de la Policía Nacional, su Departamento de Educación, y llevamos en los lugares donde nos piden. Porque eso es fundamental, doctora, si eso no se realiza, yo creo que es demasiado difícil llegar a... Te cuento un poquitito también, sé que se me pasó y traje la carpeta y todo, así que me olvide. Yo tengo a mi cargo servicio de facilitadores judiciales, bajo la dirección de su excelencia, el doctor Eugenio Jiménez, ¿verdad? ¿Para Central, doctora, o para la zona? Para Central, Arehuá está uno, creo que Arehuá y otra ciudad de Central. Pero entonces, doctora, con la Policía Nacional se está haciendo ese trabajo. Sí, trabajamos, conjuntamente, facilitadores judiciales, juzgado de paz, vamos en los locales, el año pasado estuvimos en Villa Salvador, seguramente ubicadas también, Juani, Villa Salvador, en un local comunitario, y tratamos el tema de drogadicción. Hacemos lo posible, buscamos gente experimentada en cada área para poder llevar hasta el lugar de nuestra gente. Doctora, en esa tarea, ¿qué es lo que les falta, digamos? ¿Hay alguna debilidad, infraestructura? ¿Qué necesitan para cumplir, digamos, a cabalidad con ese rol de ir a buscar los focos, de tener tipo como un mapa, ¿verdad? ¿Dónde están distribuyendo a estos chicos la droga? Y esto trabajamos con la Policía Nacional, de nuestra jurisdicción. ¿Hubo muchas atenciones, doctora? Creo que sí, porque eso ya es la parte penal. Sí, no, no, pero... Sí, hubo, 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 hubo. Hubo muchas. Sí, sí, gente muy conocida, inclusive de nuestro barrio. ¿Fueron detenidos? Sí, pues fueron detenidos y es algo que va creciendo, va creciendo, digo yo, en algún momento explota. Sí, sí. Doctora, y en esos encuentros que suelen hacer, como usted, como responsable de los secretarios judiciales, y también trabaja de cerca con la CODENI, y en esa reunión con los padres, ¿qué escuchan ustedes, doctora? ¿Qué les dicen estos padres desesperados? Primeramente, cuando ya es muy grave, empiezan a hurtar cosas, utensilios, todo lo que encuentren. Todo lo que encuentren. Le pela a la mamá. A su mamá. Sí, todo, de la cocina. Todo lo que hay en la casa. Y ya no pueden. Ya no pueden. Entonces, esa es la queja generalizada. A los propios familiares, y si ahí ya no encuentran, van al vecino o al que esté más disponible. O mundana, hoy mía. Hoy mía. Garrafa. Silla. Todo. Todo. Las que nos amén. Todo lo que pueda. Este a su alcance. ¿Vendré para conseguirse para su...? Exactamente. Exactamente. Qué pena, ¿no, doctora? Es una pena y tendríamos que ir trabajando más, con más fuerza para combatir este flagelo. Juanito. Y en la zona, en la otra zona, por ejemplo, de Estanzuela, Cucuazú, ¿hay también estos casos, no, doctora? También, todos los barrios, Juan José, estamos teniendo el problema de la droga. Costa Freitas, igual, también, y la Valle, todo. Sí, todos. Pero en gran cantidad, no más hay sectores donde se... tal vez sea por el foco de distribución. Donde más se concentra, entonces, Sala Merced y San Roque. Y San Roque, de nuestro barrio, ahí en el centro de Aregua. En el centro de Aregua. En el centro de Aregua. Cuando hay que atacar más, entonces. Así mismo. Qué barrio. Bueno, esa es una realidad que, con colegas con quien hemos conversado, doctora, no solo de todas las jurisdicciones de todo el país, es un poco el flagelo el tema de la droga de los jóvenes. Ahora bien, ¿llegó a su despacho denuncias de, por ejemplo, de bullying en las escuelas, en los colegios? También, también, pero en menos cantidad. Sí, porque las escuelas tienen su protocolo. Entonces, ya, casi, por decirlo, al juzgado de paz ya... Ahí llegan cuando ya... Ya no pueden. Ya no. Entonces, muy poco. En muy poca cantidad. Pero usted solucionó todo. Sí, tratamos de solucionar a través de la... Sí, del diálogo, de las audiencias conciliatorias como para ese efecto. Y la violencia de pareja, doctora, familiar... Con la ley 1600, que es de la violencia doméstica, del ámbito doméstico, y esta ley 5777, que ya es mucho más amplio. Entonces, ya no es solamente en el ámbito familiar, sino que puede ser un tercero que no tiene ninguna relación con la mujer. Y la víctima siempre tiene que ser una mujer, la agredida tiene que ser una mujer, por la 5777. En cambio, en la ley 1600, inclusive puede ser un varón también. Puede ser la denuncia de violencia doméstica, el varón. También. Porque ahí también sí tenemos. ¿Y hubo casos, doctora? Sí, eso tenemos, pero en minoría. Pero más... ¿En Aragua hubo casos de feminicidio o no, doctora? A Dios gracias, en mi mandato no. ¿Es verdad que, bueno, por lo menos... Sí, por lo menos tratamos, es un quebranto siempre, ¿verdad? Sí. Por el tema de que, este... en cualquier momento puede ocurrir. Y sí, ¿no? Y bueno, y ahí nos conocemos todos, doctora. Es una realidad que está pasando a nivel país y a nivel también mundial. Y yo, como varias colegas, también digo que es problema de salud mental. Sí, ¿verdad? ¿Algo pasó? Después de la pandemia, que nuestra mente ya no volvió a ser el mismo. La misma de antes. Pero sobre todo... Ya no hay tolerancia. ...en la generación de los jóvenes, doctora. Así es. ¿Verdad que, por ejemplo, no admiten una ruptura de pareja, de noviazgo? Sí, tuve casos de chicos en el colegio, que fueron novios y mismo dentro de la institución hubieron casos violentos entre parejitas. ¿Que tuviste que intervenir, doctora? Sí, sí, se tuvo que intervenir. Se tuvo que intervenir. Por suerte no pasó a mayores. No, no, por suerte. Bueno. Por suerte. Pero algo que preocupa, ¿no? Sí. ¿Preocupa? Preocupante. Obvio, obvio. El aumento. Candela, vamos a la pausa. Pasaron 11 minutos de las 17. Estamos en el radar de la MJP, una visión de la justicia de adentro, en compañía de la jueza de paz de nuestra ciudad, querida Areguá, la doctora María Mercedes Jiménez. Estábamos conversando, doctora, con relación al crecimiento que se da a nivel país y sobre todo en central, que es una zona bastante poblada, donde muchas veces ya a veces el cuerpo humano, o sea, la persona que está a cargo, al frente, como usted como jueza o como defensora o como fiscal, muchas veces le sobrepasan los problemas. Sí. ¿Verdad, doctora? Así mismo es, Juan José, nuestra capacidad humana, llamémosle así, ¿verdad? Capacidad humana, de repente, sobrepasa. Sobrepasa, ¿por qué? Porque la gente, el justiciable, viene y solamente quiere hablar con el juez de paz, con la juez de paz, y está bien. Pero tenemos que ir poniendo límites, porque de repente, como dijo Blas Figueredo, somos psicólogos, somos... Papá, mamá, sí, el que te viene, y no podés dedicar toda una hora para una sola persona. Entonces, poner un poquito de límite y que concrete su petición, que concrete lo que le solicita al juzgado, y si está dentro de nuestras facultades como juez, entonces disponemos. No es lo que corresponda. Pero sí, de repente ya no damos abasto si vas a entrevistar a todos y cada uno, porque ya no te llegan 10, ahora te llegan 30 o más. Y por suerte tengo funcionarios sensibilizados y capacitados en cuanto a violencia, porque nosotros no le dejamos sin atender a personas que hayan llegado a una vez estamos hasta la una y media, hasta dar la última medida. Y se quedan conmigo los funcionarios. Nos quedamos y les atendemos a sus necesidades. Porque vienen gente a pedir socorro. Sí, vienen, bien. Y sobre todo son mujeres, ¿no? Son mujeres. La gran mayoría. Sí, la gran mayoría. Golpeadas por sus parejas. Golpeadas. No solamente golpeadas, están también las maltratadas verbal, psicológicas. Psicológicamente, claro. Sí, porque la violencia no es solamente maltrato físico. Y tratamos de dar solución. Soporte, ¿cómo se puede? Sí, emocional. Aunque no tenemos psicólogo, pero actuamos de psicólogo, como dice Blas. Entonces, tratamos de escuchar, de contener a la víctima. Y procedemos a elaborar nuestro trabajo. Si es violencia doméstica, tomar la denuncia, sacar las primeras medidas en el mismo día. Tengo la gracia de sacar en el mismo día. Creo que todos los colegas están en eso, de sacar en el mismo día. Porque es un peligro que tu víctima vaya y pueda que ya no regrese. Puede ocurrir una desgracia. O sea, necesita orden de captura, doctor. En el acto ya. En captura, no. Nosotros no estamos para... Ustedes no pueden ordenar captura. Pero medidas de protección. Sí, ¿verdad? La más gravosa, la exclusión de hogar. Que el agresor salga del recinto familiar por algún tiempo. Después están las prohibiciones de acercamiento, prohibición de hostigamiento. Y varias medidas de acuerdo a lo que te va solicitando la víctima también. Y de acuerdo a lo que usted cree conveniente en derecho. Así mismo. Escuchándole y sacando esas conclusiones, más el pedido de la víctima, si corresponde, le das. Pero también si no corresponde, hay que explicarle. Bueno, hubo violencia o no amerita una exclusión de hogar. Explicarle también a las víctimas de que la exclusión de hogar no es un desalojo. Porque algunas vienen y te dicen, quiero un desalojo. Ay, no es así. No, no, no. Es un juicio aparte. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Así mismo. La gente confunde. Sí. ¿Casos de acoso sexual? No manejamos. Salvo dentro de la violencia doméstica. Salvo dentro. Salvo. Entonces ya se dan las primeras medidas de protección e inmediatamente comunicamos a donde corresponde. En derecho, ¿verdad? Sí. Ya sea la víctima. ¿Y la niñez? Niñez, fiscalía, si es que hubo abuso. O al juzgado de... De la niñez. Cuando se tratan... Cuando dentro de la violencia también le incluye a los niños menores. Entonces sí, se comunica a la jueza de la niñez de nuestra jurisdicción. Automáticamente. ¿Hubo caso? Sí, tuvimos, pero en minoría, como te digo, no es así, abismal, pero sí hubieron casos. ¿Qué es lo que usted, últimamente, en estos años le ha llamado más la atención, estando como jueza Páez Nárego, que le llamó la atención y que está, que sigue, que le sigue quebrantando a la doctora? Y mira, hay específicamente un quebranto mío de lo que ya estamos hablando, drogadicción. Sobre todo, lo que más circula por ahí es el crack, doctora. El crack, el crack. ¿La grama? Sí, la mayoría es crack. Claro, porque el costo no es mucho. No, es mucho, según dicen, ¿verdad? Entonces es de acceso fácil para los consumidores. Y claro, venden al menudeo, entonces es mucho más. Eso es lo que te preocupa, otro, Diego, a todos. Es lo preocupante como autoridad y por las madres de familia que van y ahora en aumento. Desesperadas, ¿no? Solicitando una ayuda para que sus hijos o hijas, porque también están las mujeres, vayan a un local, a un centro de rehabilitación, de desintoxicación. ¿Verdad? Es preocupante. ¿Vos estás al día en tu despacho, doctora? A Dios gracias, sí. Sí, trabajamos, inclusive a la tarde. Si hay necesidad, me voy otra vez a la tarde a trabajar, porque no cuento con equipos tampoco en casa, entonces tengo que venir otra vez a la oficina a la tarde para trabajar. Sin problema, sin problema. No me dedico a la docencia, soy especialista también en educación, pero en didáctica universitaria, pero no me dedico porque ya no me da el tiempo. El tiempo. Si vas a estar al día en tu despacho, no. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Ya, no, no, no. Y aparte que la docencia también te tiene que gustar, doctora, ¿verdad? Sí. Me gusta, es que me gusta, me gusta. ¿Te gusta? Solo que es factor tiempo. Pero no enseñaste o enseñaste a algunas otras. Sí, llegué a enseñar. ¿Llegaste a enseñar? ¿En Areguau o en Luque o...? En Fernando de la Mora. Ah, en Fernando de la Mora. Sí. Bueno. No, no. Hay colegas, digamos, magistrados que de su despacho van a la universidad y de mañana a tarde y noche, algunos van a la interior a enseñar. No, no. Así, así es. Es sacrificado, ¿verdad? Es muy sacrificado. Pero yo digo también, tenemos colegas que tienen cinco o seis funcionarios. Yo tengo dos funcionarios. Ah, también eso. ¿Verdad? Y entonces... ¿Te hace falta funcionarios, doctora? ¿Por lo menos dos más? Sí, por lo menos dos más. Ya. Para dar abasto en la filografía, en... ¿Llegaste a solicitar, doctora, en tu circunvisión? Sí, solicité. Solicité. Y ahora hay un concurso, no sé cómo va, si es que le toca también Areguau, ¿no? Pero estaban con exámenes en estos días, los chicos. ¿Concursando? Sí, concursando. ¿Cuándo, con relación a tu mandato, ya has venecido otra vez? Sí, en diciembre del año pasado. ¿Ya estás concursando? ¿Ya estás en...? Sí, ya está inscripta. Estamos esperando, ansiosos, ya el examen que empieza el 2 de mayo. Ajá, ¿el examen de conocimiento? Específicos. Ah, específicos. Por tu cargo es conocimientos específicos. ¿Cuáles son de otra los temas, por ejemplo? Y, mira... Todo lo que es tu manejo diario del despacho, ¿verdad? Sí, sí. Código civil, procesal civil, las leyes especiales como la 1600, la 5777, adultos mayores, también tenemos laboral, procesal laboral. ¿Hay casos laborales en Areguau, ¿no? Sí, tengo ya, ahora sí. ¿Varios? Sí, sí, varios, varios. Ah, no sabía eso. Sí. ¿Qué jurisdicción ahora ustedes están... aparte de civil, civil también, ¿hacen casos civiles? Sí, sí, claro. O sea, civil, comercial, laboral. Sí, depende todo de la cuantía, pues, Juan. Ah, ya, ya. ¿Verdad? 300 jornales... ¿Es sucesión? Es sucesión. ¿Y laboral? Laboral, la misma cosa. Civil, también, la misma cosa. ¿Verdad? Todo depende de los 300 jornales, de la cuantía, para que podamos nosotros entender en los juicios. ¿Y si sobrepasa eso, usted deriva a San Lorenzo o Luque? Luque. Luque. Palacio de Justicia, primera instancia de Luque. Pues Luque, ¿ya? ¿Cuándo ya...? Sí, es la jurisdicción de Areguau, nos toca primera instancia de Luque. Luque. Sí. Ah. ¿Y cómo va el trabajo con los colegas del departamento? Entonces, ¿reúnenos a ese doctor o no ustedes? ¿Hablan? ¿Tienen así...? Claro que sí, conversamos, este, como el doctor Blas, está la doctora Natalia. ¿Natalia dónde está? ¿En Luque? Fernando. Fernando. La doctora Normita está en Luque. Después, a casi todo le conozco. Pero, ¿qué hablan así de los problemas de la...? Sí, no, y de repente, este, casos más nos comunicamos porque tenemos el grupo de atención permanente, porque, como sabrás, Central tiene atención permanente, en donde los jueces de paz de turno van después de la oficina, estamos al llamado para concurrir hasta... ¿Cómo es su doctora? Por ejemplo, eso yo no sabía. ¿Cómo funciona su doctora? Bueno, están los actuarios de turno, en atención permanente, en el Palacio de San Lorenzo, sí, en el segundo piso. Están los actuarios de turno, llega una víctima, ya nos comunica inmediatamente, nos ponemos en contacto y camino al palacio. ¿Eso cuando usted está de turno? Cuando estamos de turno. Yo estuve hace 15 días por ahí estuve de turno. ¿Y tú estás de un caso, doctora? Sí, 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 ahí. Por ejemplo, casos de... Y violencia doméstica es lo único que es, en atención permanente. Violencia doméstica y contra la mujer. Solamente... ¿Cuántos jueces de paz están, digamos, están en eco? Los 19 somos. ¿Los 19 están... Sí, rotando. ¿Constantemente? Sí, constantemente. Una semana nos toca. ¿Y quién coordina a esa doctora? Y la coordinadora es la señora Bernardo. ¿Berna? Bernardo, sí. Bajo la dirección, por supuesto, de la presidenta, la doctora María Teresa. Sí, la doctora Teresa González Daniela. Así que... ¿Y ella estuvo también acá, doctora? Con quien solíamos... Sí, claro que yo suelo seguir. Muy buena persona, espectacular, una excelente profesional, señora impecable. Como te digo, bajo su dirección, ya participé yo en Justicia Llega a tu Barrio, y luego vino la pandemia y se suspendió todo. ¿Ese Justicia Llega a tu Barrio? Eso no se puede volver a implementar, doctor. Y tal vez, eso ya la... Eso, eso es una linda experiencia fue. Sí, muy linda experiencia. ¿Qué hacían, doctora? ¿Qué hacían? Es como una oficina que se va al lugar donde se designe, por lo menos en un barrio. Yo llegué a ser en la plaza. ¿Naraguá? En esta plaza, ahí en... ¿Naraguá? Sí, ahí en la plaza. ¿Llegaste a Ceuta? Sí, sí, sí. Está la Policía Nacional para identificaciones, para... Después están los defensores, están los psicólogos, van toda una comitiva ahí para reforzar la actividad. Y si hay denuncias, tomás la denuncia. ¿Toda una mañana? Toda una... Y prácticamente desde las ocho hasta la una. ¿Pero o sea, entre semana o día sábado? Sábado, los sábados. Y hubo mucha gente, ¿sabes otra? Sí, tuvimos mucha gente. Nuestra querida profesora Nidia, ¿te acordás de Nidia Renayo? Estaba en aquel momento. ¿Era como directora? No, no, ella estaba como participante ahí. Ah, la querida Nidia Cabrera, sí, sí, sí. Como público. Y muchas otras personas conocidas que estaban en ese momento. Y salió muy bien, salió muy bien. Una linda experiencia. La gente más contacto con los jueces, con las defensoras, con el psicólogo, porque nosotros no contamos con psicólogos en la oficina. Entonces, en ese día, contamos con esos profesionales que le dan contención a las víctimas. Candela, tenemos el contacto, ¿se puede llamar? Bueno, vamos a ver si podemos conversar con un colega también tuyo, doctora, a ver si está el doctor Centeno o el doctor Robert Benítez, que es el juez de paz de Casa Paz. Sí, le conoces. No sé si le conoces. Y el doctor Centeno que es el juez de paz de Itagua. De Itagua, sí, la conocemos. El año pasado nomás curó, el doctor Centeno. Creo que sí. Sí, sí, sí. Buenísima persona, muy inteligente también. También. Sí. Y así. Se escucha. Celsa. Está por ahí, Celsa, la candela. Bueno. Estamos en el radar de la AMJ Tapia, una visión de la justicia de adentro. Vamos a ver si también podemos contactar con nuestro presidente que está en San José de Costa Rica para la apertura de la 70 Asamblea de la FLAM. Que comenzó hoy, con precios de gran mañana, y va a concluir el 14. El 14 de este mes. Bueno, doctora Mercedes, qué gusto que estés con nosotros. ¿Algo más que querés decirnos ahí que tenés en tu libretita, en tu apunte? En mi apunte era solamente una ayuda a memoria. Y nada más, agradecerte, Juan José, y a la asociación, ¿verdad? Por este espacio que me brindaron para escuchar un poquito mi trabajo de todo este periodo que me tocó estar como jueza de paz. No sé si decir gracias a Dios, pero no tengo ningún antecedente por el tema de... Ah, ninguna denuncia. Ninguna denuncia, por suerte, ¿verdad? Y voy con eso, me juego por mi trabajo. Y claro, no, yo siempre dije, doctora, y yo no soy abogado, empecé a estudiar, yo soy licenciadomita en periodismo, ¿verdad? Pero un tiempo empecé a estudiar a Derecho y dije, no, este no es para mí. Y ahora me arrepiento, porque tengo una hija ya abogada también, ¿verdad? Que también trabaja, y mi hijo también, que es como yo periodista. Y dije, es que lástima que no, que no, 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 no sigue estudiando, ¿verdad? Pero bueno, vos sabés que de mí está ahí, siempre me gustó el periodismo Merced, así que, este... Pero bueno, en Alemania hay muchas abogadas otras ya, hay muchas abogadas. Ya, ya, ya tenemos bastante cantidad de jóvenes, la mayoría jóvenes. ¿Jóvenes? Sí, me invitaron para... Hay un gremio de abogadas en Alemania, ¿no? Hay un gremio. Y Miguel Están estaba dirigiendo uno, pero no, nunca llegué a participar ahí, y tampoco sé dónde mismo estarán ubicados. Pero hay un nuevo gremio que se está formando, y veríamos cuántos participantes... ¿Puedo llamar al presidente? Sí. Bueno. Ah, está, está, bueno, no hay problema. No, decíamos, doctora, que yo recuerdo cuando éramos... Aunque había pocas abogadas en Alemania, antes. Sí, contados, contados. Y de los buenos. Sí, ¿no? Sí, de los buenos. Ay, entonces, más de 5.000 casos ya tenés concluido, doctora, en estos 5 años. Así mismo. Y voy a hacer un resumen de cómo, de un balance de estos 5 años, como jueza, como magistrada, Mercedes. Bueno, y digamos que con toda esta... ¿Hubo años complicados, años...? Sí, sí, bastante, bien, bien, este, surtido, por decirlo así, vulgarmente. Hubieron años muy complicados, como la pandemia, ese año. Hubo un momento que tuve que trabajar sola, porque se trabajaba por cuadrillas, me quedaba sin funcionario. En la semana, después ya nos enfermamos, cerramos, fuimos uno de los primeros juegos. Sí, yo recuerdo. Que cerramos por culpa... El juzgado de la igualdad se cerró. Sí, se había cerrado. Esa época fue crucial, pero igualmente el juzgado de paz no se detuvo, atendiendo a las víctimas de violencia. Eso exclusivamente, no había, no había suspensión para esos casos. Vamos a ver si no hay. Están lejos, bueno. Entonces, doctora, estás esperando tu... ¿Cómo estás? ¿Te estás preparando para los exámenes, Mercedes? Me estoy preparando, Juani, y con la esperanza de que al momento del examen, esta mente pueda dar sus mejores aprendizajes. Estamos en eso, sí. Estamos preparándonos y al par que seguimos trabajando, también estudiar. Estudiar, ¿por qué digo? Porque hay cosas que son de memoria, que tenés que... Hay que aprender memoria, sí. Sí, Celsa. Tenemos un contacto internacional, ya como no tiene costumbre el lado de la MJP. Estamos en contacto con nuestro presidente, el doctor Ángel Coen, está en San José de Costa Rica, donde hoy comenzó la 70 reunión de la Asamblea de la FLAN. Presidente, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, bueno, buenas tardes para vos, Jota, para Celsa, para la audiencia del radar de la MJP, directamente de San José de Costa Rica. Y estamos en este momento recién instalados en el hotel donde se va a realizar el evento, que es el Complaza Corobí. Entonces, nos estamos preparando para prácticamente un cóctel de bienvenida. Con eso se están iniciando los actos oficiales. Mañana a la mañana, valga la redundancia, se realizará la inauguración y posteriormente también va a haber la primera reunión de la Federación Latinoamericana de Magistrados donde los distintos delegados de los distintos países manifiestan sobre la situación de la independencia del Poder Judicial. Yo creo que mañana lo que vamos a tener son notas que vamos a estar grabando para el radar y también para PDS porque me había pedido su director, el doctor Marco Geniste, que hagamos algunas notas. En este momento las delegaciones están llegando. Nosotros llegamos con un retraso de una hora. Teníamos que salir a las 0.45 y salimos una hora después. Casi perdimos el vuelo acá a San José de Panamá. San José puede ser la condición. Estamos todos bien y lo que estamos haciendo es confraternizar con los colegas de las distintas delegaciones que están llegando. ¿Y cómo fue el encuentro, el recibimiento, el ambiente ahí en ese recinto? Me imagino que encontrarse con colegas conocidos, doctor, obviamente es algo muy emotivo, ¿no? Y la Fran tiene una particularidad, Jota, para vos y para la audiencia, de que sus delegados son prácticamente permanentes. Son los mismos de hace bastante tiempo, con la diferencia que existen a veces algunas nobles incorporaciones en los efectos de que vayan conociendo el funcionamiento de la federación, porque también se tiene previsto el encuentro de la Unión Internacional de Magistrados, hasta también el presidente de la OIN, el doctor José Manuel Igreja, que estuvo por Paraguay, que dio también una conferencia magistral en el Salón Auditorio de la Corte Suprema de Justicia, con el ministro Víctor Ríos. Y también estarán los secretarios generales de la Unión Internacional de Magistrados, en razón de que también hay una reunión con la gente de la OIN, con el grupo de la Unión Internacional de Magistrados. Excelente, doctor. Qué genial. Están entonces allí, en este evento muy importante de la FLAN, doctor. Como usted ya mencionaba, la independencia judicial, la carrera, la remuneración salarial de los magistrados, la jubilación, todo eso se va a, digamos, Paraguay va a dar seguramente su informe, sobre todo también la seguridad de los magistrados, doctor. Así mismo, creo que no varió mucho el panorama de lo que fue el año pasado, la reunión de la FLAN en Sao Paulo. Prácticamente nuestro informe no va a variar. Creo que estamos encaminados a esas mismas peticiones. No vamos a cambiar mucho nuestro texto original y vamos a ver de acuerdo a cómo se plantea la situación. Hay también una conferencia para que la gente sepa. La justicia va a la escuela. Ese es un tema que te va a tocar. Nosotros teníamos anteriormente en ese mismo sentido, más o menos, una especie de conferencia, los niños en las escuelas, sobre cómo funciona la justicia, cómo es el Poder Judicial. Inclusive recordarás que los niños de las distintas escuelas solían visitar el Poder Judicial. Teníamos un instructor, ¿verdad? Vamos a profundizar un poco más en ese tema. Y la delegación de Brasil, le estuve hablando con el presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados, hace mucho hincapié sobre la parte psíquica del magistrado. Ellos tienen un estudio muy fundado sobre el desgaste físico y psíquico que hace en la vida del magistrado en general. Así es, doctor. Y seguramente es lo que tiene que ver también con la inamovilidad, ¿verdad? La inamovilidad es una materia pendiente de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que existen demasiadas solicitudes, demasiados pedidos. Estuvimos hablando ya también en línea privada con varios ministros de la Corte. Sobre ese punto vamos a establecer alguna estrategia para que salgan las resoluciones. Tienen que salir las resoluciones que ya se han sumado una cantidad de reclamos de los socios y socias de la asociación, tanto defensores, fiscales y jueces que están teniendo sus peticiones de inamovilidad. Y vamos a establecer la estrategia para que salgan. Pero lo más importante es ahora el tema de este salarial. También estuve conversando con algunos colegas, entre ellos específicamente el doctor Carlos Bosilla, que tiene un planteamiento serio para ver la manera de que se mueva un poco el tablero para arriba en cuanto al salario del magistrado. Que ya es un reclamo de hace 15 años y que ahora tenemos que volver a impulsar. Hablamos también sobre ese mismo punto con el nuevo ministro del Paz, presidente de la asociación de magistrados, el doctor Gustavo Santander. De hecho que teníamos ya que tener, ya nos dio una audiencia, pero como consecuencia que la delegación paraguaya está acá, vamos a tener el 20 y vamos a fijar la hora. Él ya nos va a estar recibiendo y vamos a llevarle varios planteamientos. También está pendiente una audiencia con el presidente de la corte, el doctor César Yésel. Es decir que estamos encaminados hacia, de llegar a nuestras autoridades y hacer los reclamos que los magistrados de forma callada, pero de manera firme, nos hacen como asociación. Doctor, ¿usted mañana va a presentar su informe o cuándo? Mañana es la primera parte. Generalmente no suele corresponder la segunda parte porque los informes se realizan por abecedario, primero Argentina, ahora Silvolina y así sucesivamente. Pero en los últimos tiempos, justamente a petición de la delegación de Paraguay, eso se agilizó bastante porque se estableció un límite para que se presente el informe sobre la situación de los poderes judiciales de los respectivos países. ¿Quiénes están cómo? Perdón, doctor, perdón que le interrumpa, perdón. Decime, Jota. ¿Quiénes la acompañan, doctor, ahí en la Comitiva Nacional? Como delegado está la doctora Carolina Noguera y están como acompañantes el vicepresidente José González por la Defensoría, por la Fiscalía la doctora Alba Rocío Cantero y también la doctora Raquel Andrea Vera Salleón que están en este momento también compartiendo con algunos colegas y contando las realidades de lo que de una u otra forma también les afecta a ellos. Claro, claro. Doctor, hoy en este programa le toca a la Judicatura de Paz y nos acompaña la que fue secretaria hace 25 años de nuestro autor ministro en Areguá. Ella es la jueza de Paz de Areguá, la doctora Mercedes Jiménez, y le saluda, presidente. Muy buenas tardes, señor presidente. Un gusto saludarle. Un gusto saber que nuestro actual ministro recientemente esté nombrado. Es una persona que vino de la Judicatura de Paz, este estamento tan sensible, tan noble, y nos enorgullece a nosotros y soñamos, soñamos que sí se puede. Gracias, presidente. Mi querida doctora, es un placer saludarte y estar en este programa que es nuestro, que es de ustedes, que es de todos, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, decir tan buenas palabras porque efectivamente no decimos una cosa de más ni de menos de lo que es nuestro actual ministro, el doctor Gustavo Santander. No es muy característico de esta asociación hacer agasajos, realizar indebidos elogios sobre nada. Y ya que me estás hablando de la Judicatura de Paz, también quiero significarte que van a tener un muy buen relacionamiento con el ministro Víctor Ríos, que cuando vino recién también fue uno de los que quiso tener como, que quiso tener contacto directo con los jueces de Paz. Y creo que van a tener muy buen trabajo con el ministro Gustavo Santander, porque de una u otra forma, si bien es cierto, él estuvo en un ámbito totalmente diferente, lo primero que en sus conversaciones traslució es que quiere tener contacto permanente con la Judicatura de Paz, que es el acceso prácticamente del justiciable a la justicia, a la redundancia. Sí, qué bueno. Qué bueno. Gracias. Bueno, presidente, gracias por este contacto. Éxito, doctor. Vamos a estar en comunicación permanente, presidente, y saludo a todos nuestros socios y socias que lo acompañan. Y vamos a estar expectantes de lo que pase allá en San José, doctor. Vamos a estar, y Dios quiera que tengamos, vamos a tratar de grabar todas las ponencias de los distintos delegados, mi querido J. Acá te escucha Marco, que vos vas a ser mañana su corresponsal, dice el presidente. Enviado especial. Ya me contrató Marco, ya me contrató el director de PDS. Yo en este momento justamente estoy corrigiendo algunas partes de nuestro comunicado que a grosso modo ya prácticamente nosotros recién lo habíamos difundido. Vamos a tener muchas notas, Marco, para, vamos a ver si inclusive podemos mañana entrar en directo para el programa tuyo porque si no vamos a tener que estar esperando recién ocho días para difundirlo. O sea que vamos a estar en contacto permanente. Sale muy bien la comunicación acá en el hotel, entonces creo que ustedes me escuchan bien y yo también lo escucho. Te escuchamos como si fuera del local, presidente. ¿Qué hora sería el llamado, Marcos? Acá en, acá en, para que ustedes tengan en cuenta, acá en Costa Rica, acá en Costa Rica tenemos, tenemos, o sea que tienen ellos dos horas menos que nosotros, va a decir que 4 menos 4. Para nosotros creo que es 4 menos 4, ahí ya está un 6 menos 4, ¿no? Sí, sí, sí. 8 y media va a ser el contacto telefónico. Te va a despertar, dice Prezi. 8 y media de allá. No, no hay problema. 8 y media hora de San José te va a llamar, Prezi. No hay problema, yo le voy a llamar cuando tenga la nota, inclusive es para que prepare los equipos de grabación si es que no está en contacto directo. Y bueno, después ya va a grabar para que nosotros después también podamos volver a emitir nuestro programa el próximo martes. Sí, sí, sí. Bueno, presidente, un fuerte abrazo acá de la distancia, señor. Saludo a los, saludo a los socios y socias de la Asociación de Magistrados Judiciales, a ustedes que hace dos años interpretaron esto que es una realidad, que es en la edad de la MJP. Aunque no crean, ustedes saben que en el exterior tenemos muy buena recepción porque, como de saber, los programas de PDS se quedan y generalmente me suelen contar, está también el doctor Gallo, no pude saludarlo todavía, el primer vicepresidente. Ahora hablé con Walter Barone, hablé con Adriana Oropu y con casi todas las delegadas allá. La presidenta de la Flan ya nos envió un saludo, presidente. ¿Ah, sí? Sí, pero esta mañana en el privado. Recién me invitamos, están en el lobby del hotel, está con Farid, que es un magistrado también acá de Costa Rica, con quien tenemos muy buenas relaciones, en razón de que hace hace más o menos 15, 20 años que nos encontramos en un evento de esta naturaleza. Excelente, doctor. Gracias por todo, presidente. Un abrazo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Saludos. Súper bien salió la comunicación, ¿eh? Excelente. No, viste, Marco se avió, le envió ya al presidente como envió a especial a Costa Rica. ¿Verdad, Marquito? En contacto, entonces, estuvimos con el presidente de la AMJP, el camarista Ángel Daniel Coen. Viste, doctora Mercedes, lo que dijo el presidente, esta apertura que van a tener seguramente, no todos ustedes también, sino todos los magistrados, con la designación del doctor Santander que viene de la Secretaría de Paz y por lo menos los jueces de todo el país van a saber dónde recurrir seguramente si hay alguna necesidad, ¿no? Y también habló de que van a volver a golpear las puertas por el tema general de ustedes, de los magistrados. Así mismo, Juan José, aparte del señor ministro doctor Víctor Ríos y el doctor Jiménez, a quien ya... Tu superintendente, ¿no? Mi superintendente, a quien ya también le conozco, me conoce, creo, se ha de acordar de mí, el doctor Víctor Río, participamos en muchas charlas que se desarrolló, ¿verdad? Con el doctor Jiménez en un curso que hace poco se había lanzado, un diplomado sobre mediación y creo que sí que el ambiente está para un buen acompañamiento al estamento de paz para que se hagan realidad esas tan anheladas pretensiones como el tema del aumento salarial que se cumple el artículo quinto de esta ley, ¿verdad? Por el cual, que hasta hoy no está cumpliendo a cabalidad, ¿verdad? ¿Cuál es esa ley, doctor? Y la 6059 es que en el artículo quinto dice que los jueces de paz tienen que ganar el 90% de lo que ganan los jueces de primera instancia. Todavía no se cumple eso. Y se está... ¿En forma escalafonada? Exactamente, esa es la palabra, escalafonada, pero aún no llegó a la totalidad. Y muy, muy, muy merecido también los compañeros que han luchado por que se llegue a eso, ¿verdad? Entonces, ahora ya el juzgado de paz también es prácticamente, por decirlo apetecible, a los demás colegas abogados porque ya tienen un buen salario para... Y no, y aparte también que el juzgado de paz creció, doctor, aumentó el volumen, digamos, ya tiene un poco más de... no sé cómo decirlo, a ver... Y hacer esa comparación de aquel... De aquel antes... Y ahora es abismal. Ahora es la diferencia. Abismal, sí. Ahora son prácticamente como jueces de primera instancia. Así mismo. Civil y comence de laboral. Laboral, así. O sea, entonces creció, ¿no? Sí, crecimos. El abanico de trabajo. Así. Excelente. Y ya decía el doctor Santander que todos los reclamos que él, en su época, cuando estaba como presidente de la AMJP, todos los reclamos que él hacía a las autoridades de la corte le van a llegar ahora a él. Así mismo. Bueno, ¿vamos a una pequeña pausa? Vamos a una pequeña pausa y ya vamos a despedir a la doctora. Sí, ella vino a Areguá y su marido le está esperando afuera. No sé. No me descubras todo. No, ¿por qué, Mercé? No. Es una madre de familia, tiene tres hermosos hijos y ya todos profesionales prácticamente. Así que ella vive en Areguá. ¿Tu ciudad natal? Sí, no puedo contar todo porque ella voy a llorar sin comerse. O sea, acabamos de llorar sin que hablo. No, entonces no vamos a volver viejos. Pues la Mercé, ya no era Z y nada. Entonces, los lindos recuerdos del colegio. Pero sí, tenemos un lindo, estamos dentro de la comisión, hay un lindo grupo de alumnos donde acá nuestra querida jueza activa, una masa ahí, este, con los excompañeros. Sí. Ahí no hay que, ella es jueza, ¿no? Ella está ahí con nosotros al pie del cañón. ¿Verdad, Mercéita? Así mismo. Eso. Antes y ahora. Hasta ahora. Hasta ahora ella está, sí. Estamos. Y vuelvo a recalcarte, Juani, muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias, doctora. Y para mí es un gusto. Vine un poquito, casi perdida porque... No. Te llevo a otro lado. Me llevo a otro lado. Marco, ¿dónde me miraste tu ubicación? Se fue a otro lado acá a la jueza. Bueno, doctora, te agradecemos por estar y la, acá, este espacio está abierto para todos ustedes cuando tengan alguna actividad o quieran venir en grupo con otros magistrados, estamos aquí abiertos. Escuchate, doctora, todos los martes, doctora, estamos acá de 4 a 18, así que este es un espacio de todos los socios y socias. Muchísimas gracias. Magistrado, agente, fíjale, defensores públicos. Lo tendré en cuenta. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Bien, amigos, nos estamos yendo a la parte final del RARMJP, una visión de la justicia de adentro. Recordando que hoy comienza la Asamblea de la FLAN en San José de Costa Rica, ya está nuestro presidente y la comitiva. Recién estuvimos en contacto con el doctor Ángel Coenes, ya mañana seguramente habrá más novedades y lo van a escuchar aquí por PDS en directo. También hemos tenido la presencia de la jueza de Paz de Areguá, Mercedes Jiménez, contando un poco su vivencia. Hace 25 años, cuando en aquel entonces el doctor Santander, hoy ministro, era juez de Paz de Areguá. Y bueno, hemos pasado un video de lo que es el juramento del señor ministro. Y nos vamos, nos vamos recordando que están de cumpleaños el socio adherente Felipe Lobera González, el doctor Antonio Álvarez Alvarenga, miembro al tribunal de apelación de Paraguay, Alfredo Ramón Báez Pedotti, socio adherente, el doctor Robert Iván Acuña Sigla, defensor público de encarnación, el doctor Arnaldo Ramón Martínez Rosano, juez civil y comercial de Asunción, y la defensora pública de Asunción, Paola Montserrat Villanueva Prete. Para todos ellos, un fuerte abrazo y saludos por el día de su cumpleaños. Nos vamos, recordando que el próximo martes estarán aquí los defensores públicos. Gracias Candela en los controles, Celsa también estuvo con nosotros trabajando. Un saludo a todos nuestros compañeros de la ASO y a nuestros socios y socias. De mi parte nada más, Dios mediante, hasta el próximo martes.